¡Para toda la gente del color! ¿Qué vas a olvidarme? Poquita a poquito ¿Por qué has conseguido Un amor bolito? No puedo creer Lo que andras diciendo Que yo es más hermosa En todas las cosas Lo que andras diciendo A mí me da pena A mí que no sabes Si a mi cosa cuela Ella no me llega Ni a la mañana De mi esa cabeza Yo soy más poquita El mundo es pequeño Pronto nos veremos Quizás para entonces Ya me cansado yo Te da la vergüenza De ver que no puedes Hazar la cabeza Con la que tú tienes Te da la vergüenza De ver que no puedes Hazar la cabeza Con la que tú tienes Que vas a olvidarme Poquita a poquito Poquita a poquito ¿Qué has conseguido? Un amor bonito No puedo creer Lo que andras diciendo Que ya estás hermosa Entre las cosas Lo que andras diciendo A mí me da pena Al ver que no sabes ¿Qué has conseguido? ¿Qué has conseguido? Nada de la vergüenza De ver que no puedes Hazar la cabeza Con la que tú tienes Gracias Gracias Bueno, fuertes aplausos Para la chiquita y la ropa